Ella nada más sabe salir, mucha juca y discoteca. A ella háblale de refil y de mucha vaina freca. Salir llega la hora que ella quiera porque a nadie ella respeta. Y se pone unos vestidos, se le sale hasta la teta. Esa tifa nadie respeta. Es que nada más sabe salir, mucha juca y discoteca. A ella háblale de refil y de mucha vaina freca. Salir llega la hora que ella quiera porque a nadie ella respeta. Y se pone unos vestidos, se le sale hasta la teta. Esa tifa nadie respeta. Y tú le das costor al oído. Pero solo una noche pasa contigo. Te pone rápido con su vestido. A veces pregunto cómo su número consigo. A ella le gusta la maldad. Malvada no le para nada. Le encanta beber y fumar. Todos los días en discoteca, todos los besos en la chava. Y mírala con lo de tú y bien maquillada. Calle lo que quiere, no le hable más nada. No quiere amores, de eso está cansada. Le gusta que le jale el pelo y le des una oigada. Sabes salir, mucha hooka y discoteca. A ella háblale de refil y de mucha vaina freca. Salir llega la hora que ella quiera porque a nadie ella respeta. Y se pone uno vestido, se le sale hasta la teta. Esa tifa nadie respeta. Contro de tigueres tirándole. Y ella en los cuartos sacándole. Te digo, mami, te quiero comer. Vamos a hacerlo hoy, lo jueves un TVT. Porque yo sé, mami, que no te aspecha. Dala para ella con su chapa hecha. Y dime, mami, si tú te la echas. Que yo estoy loquito por manga mi brecha. Y mírala con lo de tú y bien maquillada. Calle lo que quiere, no le hable más nada. No quiere amores, de eso está cansada. Le gusta que le jale el pelo y le des una oigada. Ella nada más sabe salir, mucha hooka y discoteca. A ella háblale de refil y de mucha vaina freca. Sale y llega la hora que ella quiera, porque a nadie ella respeta. Y se pone unos vestidos, se le sale hasta la teta. Esa tifa nadie respeta. Es que nada más sabe salir, mucha hooka y discoteca. A ella háblale de refil y de mucha vaina freca. Sale y llega la hora que ella quiera, porque a nadie ella respeta. Y se pone unos vestidos, se le sale hasta la teta. Esa tifa nadie respeta. Pa' nadie respeta. Na, 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 pa' nadie respeta. Se le sale hasta la teta, se le sale hasta la teta. Pa' nadie respeta. Yo, Ronnie y yo la han flao You already know Con Deryl, el instructor musical Pola Gaf 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 Gracias.